¿No se han visto? Por supuesto, señor. Bueno. Escuchemos entonces, Mariona, atentamente a Diango por los primeros 10 puntos. ¿Qué nos dice Diango? Adelante. Me relaja muchísimo cuando ella se para frente a mí y sostiene entre sus manos. ¿Has escuchado bien, Mariona, o no? Muy bien. ¿Has escuchado bien? Muy bien. Me relaja cuando ella se para... ¿Viste cómo lo dijo, no? Así como un poco de lado lo dice. ¿Se para frente a mí y sostiene entre sus manos? Cuando estoy cocinando, cortando verduras, pelando patatas. ¡Qué bajón! Diango, ¿cuándo te relajas? ¿Cuándo ella sostiene entre sus manos? El cuchillo para apalar patatas. Hay momentos en la vida del artista, que siempre está por estos mundos de Dios, que cuando llegas a casa, me encanta estar en la cocina, leer mi periódico, siempre deportivo, por supuesto, y verla a ella en la parte donde se cocina, y pelando patatas y cancurreando canciones. Sí, se me queda mirando. Y se me queda mirando y diría que feliz es y que bonito es mirarla de esta manera tan íntima, mucho más íntima que en otras ocasiones, para mí. ¿Qué tal? ¿Y qué hacen con las patatas? Una buena tortilla, ¿no? Tortilla de patatas. Tortilla de patatas. Estamos todos invitados un día a comer tortilla de patatas. ¿La hace bien? Sí, muy buena. De verdad. Especialista la nena. Muy buena. Bueno, oye, 100% las tres parejas en esta primera ronda. Vamos a invertir ahora los papeles. Tenemos a las señoras en la pantalla. Mariona, ¿estás ahí? Y Diango y todos nosotros escucharemos atentamente por los siguientes 10 puntos. ¿Qué nos dice Mariona? Adelante. La parte más sensual y que me encanta del cuerpo de Diango es... ¡Mira! La parte más sensual y que me encanta del cuerpo de Diango es... Tómate tu tiempo. Tómate tu... Yo me conozco. Yo sé cómo soy. ¿Y qué puedo tener de sensual? La voz. ¿La mano, tal vez? ¿Qué me ha dicho? ¿La voz? ¿La voz? ¿Parte del cuerpo? Antes, años atrás, le gustaban mis labios o mi boca. Años atrás, digo. Ahora no sé si le gustaba. Veamos si es así, entonces. A ver, Mariona, ¿qué es lo que más te encanta del cuerpo de Diango? Su boca. Aún. Aún. Me sigue gustando. Siempre pregunto a los matrimonios, fórmula para un matrimonio en el tiempo, para mantenerlo. ¿Cuál es? En una palabra. El ser detallista. No. Y mucho respeto y compañerismo, sobre todo. Por ejemplo, si me dejás que te cuente... Sí. Él ha llegado hoy de España. Y yo llevaba un mes y medio de gira. Llegó y se encontró en el aeropuerto un ramo de flores, de alguien que le daba de mi parte. Llegó al hotel y se encontró otro ramo de flores con mi tarjeta. Llegó a su restaurante y se encontró otro ramo de flores. ¡Esto es el loco! ¡No! 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 ¿Está bien? Tenía que ser un loco como él. ¡Ah! ¿Eh? Es un loco. Es un loco. Tenía que ser un loco como él. O sea, las cosas románticas que transmite, ¿verdad, eh? Sí, es cierto. No, no, es que no... Unos detalles increíbles. Porque yo ya con el primer ramo estaba... Contentísima. Encantada. Pero mira, dos y tres. El segundo y el tercero. Espérate el ramo que luego... Espero. No me falles. Vamos a intentarlo. Bueno, así como la vida de los artistas tiene estas separaciones prolongadas... Gracias, las ausencias. Eso es lo más complicado. El no poder tener una vida realmente familiar. Ajá. Bueno, ¿y qué pasó cuando sentiste unos movimientos en la habitación, eso que estaba yo adelantando hace un momento? Dale, dale, cuenta, cuenta. Cuento, 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 cuento. Estábamos en un hotel, en la habitación de un hotel, y él estaba durmiendo. Yo le estaba mirando. Y de repente empezó a gesticular. Con la cara. Con tics y cosas raras. Yo le toqué así un poquito, porque digo, igual está soñando. Se levanta con una cara de psicópata, pero tremenda. Como si le diera un ataque epiléptico, un ataque de locura. Pero está dando de 23 años. Pero eso pasó. Pero eso pasó. Se acerca a mí y quería estrangularme. Era tal el terror que yo sentí, que completamente desnuda me salía al pasillo de la habitación. Buscando ayuda desesperada. Aquí hizo lo mismo una vez con Paul Hammers, ¿se acuerdan? Aquí no era yo, era otro. Aquí era otro. Bueno, ¿y cómo despertó de esa situación? No, pero se no está... No, era una bromita de las suyas. Era una joda. Lo que pasa es que yo me asusté. Yo pensaba que le estaba dando un ataque de locura y me quería estrangular. Era un poco mejor ahora. Ella, eso es todo, es verdad. Eran nuestros principios. Yo he sido siempre muy bromista. Entonces se me ocurrió hacer esta tontería de que me entraba así. Y que me iba a agarrar una cara de loco así. Y me acercaba a ella. Y ya claro, ya hacía un año, pero no tanto. No sabía que te daban estos ataques. Y se lo tomó en serio. Y salió corriendo. Y yo, ¡pum, de mano! Completamente desnuda a buscar ayuda. Ay, ay, ay. Bueno. Tenemos aquí una situación que presentarles ahora con tres alternativas como solución. Sus maridos y sus mujeres han elegido una de ellas como la correcta. Veremos si hay coincidencia. Hay diez puntos por cada cierto. Diez puntos por cada uno. Bueno, comenzaré, Mariona, por ti. Según Diango, eres como una parrillada. ¿Entiendes lo que es una parrillada? Una parrilla, ¿no? ¿Sí? Sí, asado. O, ¿qué es como un asado? Un asado. Eres como una parrillada porque tienes todo lo que te pidan. Cuando avivan tu fuego, te pones al rojo. O solo te prendes los domingos. ¡Oh! ¡Oh! Porque tengo todo lo que me pidan. ¡Diango! Dice que... Solo te prendes los domingos. Bueno, porque con los años se entiende que son 24 años. Y claro, ya no somos... Ya no es una nena. Bueno, aunque se conserva. ¡Hombre! Tened un poco de comprensión. Y... Y eso de... ¿Cómo llamaríamos eso del sexo? Pues ella es un poco reservadita. Y yo soy un poco más favorito. ¿Eres como un vampiro porque... ¿Te encanta salir de noche? ¿Porque no soportas el olor a ajo? ¿O tu obsesión es morderle el cuello? Joder. Es que podrían ser dos cosas aquí, pero claro. Solamente se pueden decir una, ¿no? ¡Ay! La primera. ¡Qué desastre! Ella dice que... Tu obsesión es... Morderle el cuello. También. ¡También! Pues eran tres. Revisemos el puntaje en esta segunda vuelta. No. Canciones de otras personas. Canciones de otras personas. Sí, sí, sí. ¿Y tú lo sientes cuando te las canta distinto? Porque si canta una canción de un disco, ¿pero te lo canta a ti? Sí. No sé si me lo canta tan directamente a mí. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Les parece o no? Vamos a bajar un poquito la luz. Le vamos a pedir a Tiango... ¿Tienes un micrófono ahí? Aquí. ¿Qué canción le cantarías a tu mujer? Yo le canto siempre. ¿Le canta así? Siempre. Incluso cuando ella está ausente. Incluso cuando... Hace mucho tiempo que tengo necesidad de verla. Ella está presente siempre en mis canciones, en cualquier teatro, en cualquier parte donde yo cante. ¿La tienes presente? No habría este sentimiento si no tuviera mi mujer. ¿Qué canción le elegirías para cantarle a ella si te pidiéramos una? Es una canción hermosa. Es una canción que cuando yo la canto me motivo pensando que si algún día pasara esto sería para mí horrible. La canción se llama...